muy buenos días mis hermosos espero que se encuentren muy bien vamos a hacer este maquillaje espero que les guste vamos a usar el primer para sellar nuestro maquillaje todo muy bien luego vamos a usar este es light medium de wayne wild foundation con una esponja lo vamos a hacer pero muy bien luego vamos a usar consider the wayne wild así y lo vamos a hacer bien con la esponjita muy bien vamos a usar el primer vamos a usar el primer de wayne wild de eye shadow muy bien así vamos a usar cookie professional power contour palette con esta brocha de glam beauty vamos a afinar nuestra cara y luego vamos a afinar nuestra nariz con la misma brochita y hacer blanca y vamos a usar esta brochita de unicorn vamos a poner el color blanco para sellar el concealer así así vamos a usar esta brochita de ad the power brush romantic rose 1 de milani así vamos a usar esta brochita de c0 signo de cook it professional y buen wild highlight vamos a usar esta brochita de ad the power brush vamos a maquillárnos vamos a maquillárnos así 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 con un cepito las vamos a peinar vamos a poner eyebrow highlight vamos a poner eyebrow highlight y aquí vamos a usar esta brochita de wayne wild y hair and candy vamos a usar el primer eye shadow vamos a poner un brillo para sellar nuestro ojo o que sea la base un claro para el shadow así así vamos a usar este glam beauty vamos a usar este cafecito vamos a dar círculos así y vamos a hacer en el otro ojo también en los círculos así lo vamos a poner abajo así y aquí vamos a usar este de hair and candy de brillito lo vamos a poner en lagrimal así y aquí y aquí y acá arriba y ahora vamos a poner este brillito aquí vamos a usar este lápiz de Jordana y aquí vamos a poner el curso volume express para las pestañas y aquí vamos a poner este del curso volume express para las pestañas y aquí vamos a poner este color vamos a poner esta pie y ahora voy a usar este grupo en el otro110 y aquí vamos a maquillar los albajos de los cerdotines y vamos a poner esto Y luego vamos a poner Haring Candy Lipstick Es de 1,2,28 Y vamos a usar este de When Wild Sitting Spray Y ya, algo sencillo Algo que les puedan Ustedes servir Si no se han suscribido Pueden suscribir a mi canal No olviden tocar la campanita Para que lleguen mis notificaciones Así que es algo muy sencillo Algo muy natural Espero que les guste, hasta luego Bye bye